Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Dash & Eco Show y estos son Noticias Caliente, mi gente, con Alessandra Stucchi. Residente y Visa Rap se convirtieron en tendencia tras el estreno de una entrega musical. La sesión 49 del Popular Visa dura 8 minutos y 39 segundos y destaca por las referencias que hace René sobre J Balvin. Salta a la vista la rivalidad que se gestó hace un tiempo entre los artistas, así como las creativas comparaciones. Una de ellas tiene que ver con Logan Paul, un famoso youtuber. El exintegrante de Calle 13 inició su alusión al colombiano con Voy a rebajarme con un bobolón que le canta a Spongebob y a Pokémon, la copia de un clon, el Logan Paul del reggaetón. Y muchos usuarios calificaron este símil como uno de las partes más fuertes de la canción. ¿Quién es Logan Paul? Logan Paul es un creador de contenido estadounidense de 26 años que ganó popularidad en 2013 a través de la aplicación Vine. En el 2017 inició su trayectoria en la plataforma de YouTube y generó contenido cómico en compañía de sus amigos. Su popularidad crecía como espuma y más cuando se prestó de Facebook e Instagram para alcanzar nuevos nichos. Su visibilidad ocasionó que fuera invitado especial en programas de televisión, eventos, publicidad, películas y muchos proyectos que priorizaban su protagonismo como figura mediática. Sin embargo, su prestigio dio un giro cuando subió un video que grabó en Aokigara, también conocido como el Bosque de los Suicidios, en Japón, y mostró sin censura alguna el cadáver de un hombre que se había colgado de un árbol. Los usuarios criticaron su imprudencia y su acogida disminuyó. Muchas marcas le retiraron el apoyo y YouTube suspendió proyectos que tenía programados con el popular joven. Posteriormente, encontró en el boxeo un nuevo oficio, así que se refugió en este deporte. Recuerda suscribirte y dejar un buen like si eres nuevo. Vamos a seguir dando muchísimas noticias, mi gente, para que ustedes estén al tanto de todo lo que está pasando. ¡Ya tu chave!